¡Hola! ¡Buenos a todos! ¡Bienvenidos otra vez a XCOMEN EMIE WITHIN! La única serie que retranscurre en tiempo real. Efectivamente, estaba diciendo, no lo puedo creer, hemos llegado ya a 2015, he conseguido esperar lo suficiente para que el juego alcance a la vida real y sea 2015 en ambos sitios y dije ¿por qué no? Vamos a esperar, vamos a esperar seis meses, seis mesecitos o algo así para ver si lo hago que sea agosto y poder hacer la serie en tiempo real en plan la serie 24, pero entonces empezó a presentar gente con orcas y azadas en la puerta y he decidido adelantarlo un poco y estamos nada más que en febrero, madre mía, estupendo el retraso. Lo que ha ocurrido, bueno los que me sigan en Twitter, los que vieran un poco el canal y eso, se me fastidió el ordenador, tuve que formatear el disco duro y todo eso, pensaba que había perdido las partidas de XCOM, pero afortunadamente no, vale, todo está como lo dejamos, con la gente gravemente herida y todas esas cosas, súper bien, y no se ha perdido nada de información, lo que ocurrió básicamente se me fastidió el ordenador, tuve que formatear esto, la gente ya lo sabrá, pero lo repito porque me encanta rellenar minutacos como si estuviéramos aquí en la televisión, pa na, con nada de información nueva y todo súper repetitivo, pero es lo que hay, lo que quiero decir es que eso, tuve que formatear el ordenador, pero afortunadamente Steam salva las partidas guardadas en la nube aunque tú no le digas nada, lo cual es guay, porque yo pensaba que había perdido aquí a todo mi pelotón, pero no, aquí siguen haciendo nada, después de cuántos meses llevamos que estéis aquí tocando los huevos, de verdad, en cuanto os doy la espalda, hacéis lo que queréis, pero qué bien, no, vamos a continuar, lo único que ya digo, como ha habido varios meses de pausa, va a ser un poco, a ver cómo se jugaba la cosa esta, pero bueno, que vamos a intentar, a ver, recuerdo, y por recuerdo quiero decir, en realidad me he entrado antes a la partida, a ver qué demonios estaba haciendo, el laboratorio sí está a punto de crearse, satélite me va a venir enseguida, la modificación genética se va a crear también, ah, bueno, esto es alguien que tengo haciendo modificación genética, ya no sé, esto creo que es, creo que es, tengo alguno metido en el microondas radioactivo, para cambiar los genes me parece, o sea, que bien, y lo que sí que recuerdo, no lo he olvidado, por cierto, estamos a 16 de agosto, perdonad, y quería ir a por los de Exalt antes de que termine el mes, pero antes me gustaría hacer una operación en cubierta más, me dará tiempo, creo, creo que tardan una semana o algo así, no me acuerdo, pero antes de terminar el mes debería poder hacer una operación en cubierta antes de tirarme a lo loco, a por uno de estos tres países, dejarme ver las operaciones en cubiertas, a por Egipto, Sudáfrica o Nigeria, porque estoy casi seguro, salvo que sean los alemanes, que nada más que liarla, de forma, están fastidiando la economía europea, que es una cosa bárbara, pero por lo demás, Egipto, Sudáfrica o Nigeria creo que van a ser ellos, pero haré una última investigación, a ver si me dan alguna pista más para ver qué país es, y si no, yo que se tira una moneda al aire, y al primer país que vea, que se me cruce, voy a decir a por vosotros, y me van a abandonar del consejo y va a ir todo a peor, así que intentaré tardas algo un poco más, pero ya no más, porque están tocándome los golos del Sol una barbaridad, y ya, mira como me gusta perder el tiempo mareando por el mapa, de verdad, vamos a buscar un momento de actividad, porque en cero días los laboratorios ya estaban esperando a crecer a la confirmación, se van a crear los laboratorios, para... Bien, son los laboratorios, sí, para poder meter a la gente en un tipo nuevo de microondas, no sé dónde está creado, me hubiera gustado ver aquí el dibujico del, creo que es esto, así en lila, superambiental, en realidad es un café de estos para hacer citas instantáneas, es donde meto a mis soldados para que se conozcan mejor, le digan cuáles son sus aficiones, y tengan un romance tórrido aquí entre bastidores, y para que luego sea más dramático cuando eventualmente acabe muriendo la pareja, porque es evidente que ocurrirá. Entonces, como me gusta mucho, tengo demasiados soldados y no me faltan soldados en absoluto, vamos a meter gente en la sala de citas que acabamos de habilitar para el esparcimiento de las tropas, y recuerdo definitivamente dónde demonios está... laboratorios, sí, aquí está. Esto no debería, pero esto va a ser un poco violento. Vamos a meter a Okamoto, a Murdock, y a Jeremy Harris, a Phoenix, vamos a meter a los tres del equipo, a Supervivientes, Descanse en Paz, Andersen, para ver si tienen los genes trastocados. Después de haber investigado ya con ellos a Cascoporro, digo, vamos a ver si tenéis algún... si la hemos liado tan parda que habéis conseguido desarrollar poderes, y a ver si... y a ver si sale de aquí alguien valioso con poderes siónicos, que ya verás como no, y vamos a gastar diez días la gente aquí dentro. Pero como ahora mismo no tengo demasiadas cosas pendientes, bueno... creo que estoy en una posición relativamente buena, ya veremos como la he liado parda metiendo a trece mil soldados más valiosos ahí dentro, y luego no tener a ni dios, porque tengo uno en el microondas, tostándose, a ver si me vienen los alienígenas y me revientan mientras tanto. A ver, otra cosa, tengo un satélite a punto de llegar, y tengo a unos cuantos países así, así, que me quieren abandonar, que no saben si abandonar o no abandonar. Debería guardarme el satélite para casi al final de mes para salvar algún país, porque creo que puedo lanzar uno más, ¿verdad? Tengo un hueco, tengo un satélite haciéndose estupendo. ¡Más cosas! Quiero hacer una operación encubierta, pero no tengo dinero. Necesito llegar hasta cien de dinero para hacer la operación encubierta, y he perdido un poco de tiempo dándole a la bola del mundo para que dé vueltas. Así que voy al mercado gris a vender cosas que no debería vender, pero los pobres no pueden elegir. Hay que apañarse con lo que tenemos. Y como tengo muchos hombres delgados, y los hombres delgados van a seguir saliendo, yo creo, hasta prácticamente el final del juego. Creo que los puedo vender. El helerio no se toca. ¿Crisalidas? Me quedan pocos cadáveres, no sé qué he hecho con ellos. El resto de buscador tengo unos cuantos. A ver, espera, un momento, vamos a ir. Tengo armas de Exalt. Vende la baliza hiperonda, no. Voy a dejarme una de cada porque siempre queda bien tener un arma de los de Exalt que molan bastante. Y hay gente que utiliza las armas de Exalt porque son más bonicas. Son como armas gratis, como armas láser gratis, prácticamente. O sea, que está bien. Tengo... No, tengo 86. Tengo 87. No llego a tener 100. Mecatoide... ¿Por qué no? Tengo con 10. Yo creo que tengo para lo que necesite. Le recibo. Negativo. Hemos confirmado hace horas que el contacto no era válido. Hola a ti también. No sé por qué te había borrado de mi mente, jefe central. Qué bien he pasado las navidades. Madre mía, sin acordarme de jefe central. Por amor de dios. Ahora van a volver las pesadillas nocturnas. Resto de ciberdisco... Voy a vender más hombres delgado. Un par más hombres delgados. He vendido uno de más, pero que le den. Vaya. Ya está. Tengo dinero. Vamos a golismear alienígenas. Quiero decir Exalt. Quiero decir operaciones encubiertas. Tírale. Análisis completado. Identificación positiva de células de Exalt. Alemania tenía que ser. Tengo que no darle aquí, que si no la lío. Operación encubierta. Alemania... No. Marshall. Por mucho que me apasione mandarte ahí a ver si te mueres. Cloud. Vamos... Vamos a la misión. A ver si esta es la misión en la que por fin... Por fin cae. O a lo mejor... ¿Cuánto tiempo tardan las misiones de infiltración? Seis días. Pensaba que eran siete. ¡Uh! He calculado como el culo. Porque las pruebas siónicas tardan diez. ¡Ja! ¡Alfa! He mandado a mis otros dos francotiradores. ¿Quieres salir más en pantalla? Porque te va a tocar. Porque acabo de meter a mis dos francotiradores al horno. Bueno. ¿Qué más da? Creo que he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Entre medias? No sé si a lo mejor en el... Voy a mirar la fundición rápidamente. Nada. ¿Mejorar Zem? Oye, ¿los podía mejorar ya? ¡Ah! ¡Y cuestan dinero! ¡Mierda! De todas formas, están dañados. O sea, quiero decir... ¡Oh, Dios! ¡Vais! ¡Fuera! 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 Que estoy viendo aquí... Tengo a los dos... Tengo por cuatro días, por lo menos tengo a los dos soldados, a los dos CM, a los dos robots. Gundam... Los tengo estropeados, así que ya a ver si hago... Si salen alguna misión que me dan pasta... ¡Vente hace cuatro días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listos para el lanzamiento! ¡Estamos preparados para el despliegue! ¡Madre mía! ¡Estamos locos! Esto... Esto... En el original no lo tuve que hacer nunca, yo creo. Pero es que hay demasiadas cosas que mejorar y me gustaría mejorar. ¿Puedo mejorar los CMs? ¡Puedo mejorar los CMs! ¡Qué mejor momento que ahora! Porque seguro que tardan tiempo. Que tengo los robots estropeados. ¿Qué puedo hacer siquiera? A ver... Esto... ¡Oh! ¿Puedo cambiar la primera mejora? ¿Sea mejor que no le toque por si acaso? Le he tocado. No se puede, menos mal. Digo, si no, la leoparda. Espérate un momento. Este es el de Pedersen, me parece, ¿verdad? Vale. Los botiquines requieren un buen control motriz en su lugar. El CM puede rociar vapor constituyente para curar a todos los salidos cercanos. ¿Robot, médico o lanzagranadas? Ponerle lanzagranadas a los robots no es mala idea. Pero eso será, en todo caso, en el de Fénix, que debe ser el segundo. No, espérate. Estoy totalmente ciego. Es el de arriba. Era el que había cogido. Pensaba que estaba elegido este porque estaba en gris, que no tiene ningún sentido. Bien. Creo que lo voy a poner lanzagranadas. Creo que los voy a poner diferentes los dos robots. Como ya dije de hacer, lanzagranadas a... ¿Cómo? ¡Wow! He olvidado el nombre. Pero vamos, que a uno de una cosa y a otro de la otra. No me puedo creer. Oliver Wilson. Me he olvidado de su mote. No recuerdo qué mote le pusimos. Mucho tiempo ha pasado. Pero lanzagranadas para Oliver Wilson, que le gusta mucho destruir cosas. Y a la otra a lo mejor le pondré... ¡Ah! Se ha mejorado con éxito. No tarda tiempo. ¡Uh! Pero 60 de mezcla, que tengo 25 mierda. Bueno, está la gente en el horno tostándose y en el microondas y todo eso. O sea, que mucho más mezcla a lo mejor no necesitaré. Tenía que a lo mejor haber mirado las cosas que necesitaban mezcla. Pero bueno, que le den. He mejorado un robot. El otro lo mejoraré a lo mejor con lo de curar. Para tener a lo mejor un médico... Para curar vida a la gente. A lo mejor para curarse entre los dos robots. Si eso funciona, podría ser interesante. Y por tener a los dos robots distintos. Tenemos un puerto grande que se acerca rápidamente. A este va a ser difícil darle alcance. Bien. Tenga los estés personalizados. Los robots personalizados. E individualizados. Este ha dicho que era grande. Tenemos visual del blanco. Ah, es uno de estos. Lo hemos perdido. No, lo he tenido que cancelar. Lo he tenido que cancelar. No he podido derribar el ovni. Claro, el único ovni de este tipo que me ha salido estaba ya en tierra aterrizado. Uh, no puedo matar a los ovnis grandes. Eso es malo. Porque ahora la va a liar parda en la zona en la que estuviera. Y eso significa aumentar el pánico. Gracias a Dios tengo el satélite que no lo he lanzado todavía. Pero voy a tener que usar el satélite para salvar alguna... Seguro que alguien me va a abandonar por culpa del satélite. Por el ovni, ya verás. Tendré que lanzar el satélite para contrarrestar eso. Salvo que sea una zona que ya tenga satélite y entonces la hemos liado parda. Pero creo que no puedo hacer nada más. Buscamos actividad y ya me dirán que... Que no sé qué está diciendo. Que va a aumentar el pánico en algún sitio. Y eso es malo, pero me he interrumpido la doctora y no pasa nada. Terror alienígena. Esta es una misión. Vale. Me obligan a hacerla aquí. Es en Alemania. Vaya. Pues si vamos a ir a tocarle las narices con... Con mis... Con la infiltración a los alemanes. O sea que necesito hacer bien esta misión y la siguiente también seguramente. La de infiltración. La de enviar a... A Cloud por ahí. Y a ver. Voy a reorganizar el equipo como siempre. Voy a ver a quién tengo disponible porque... He metido a mejorar a todo el mundo. A lo mejor un poco... Rápido de más. Sin pensarlo demasiado. Pero es que así luego para las siguientes misiones están todos disponibles. Oh, Marshall. ¿Qué haces al frente? Veste a tu casa. Anda. Descanse. Voy a comprar a quién tengo disponible. Voy a hacer el equipo. Y ahora vuelvo en un segundo. Ahora nos vemos. Vale, ya hemos vuelto. A ver. El equipo básicamente son todas las obras. Creo que he dejado nada más que a uno. En la recámara. Que no recuerdo qué es. Imagino que pesado. Tengo demasiados pesados. A ver. Koenig al frente. Definitivamente. Te he puesto la armadura ligera, ¿verdad? No la he liado parda. Sí. Bien. Es que no me acordaba. Como va en plan Duke Nuken con los brazos al aire. No distingo las armaduras bien. Pero vamos. Todos tienen armaduras ligeras o de caparazón. Lo importante. Bueno. Dos asaltos. Koenig y Friedman. Que participó ahí una vez en lugar de Koenig. Y no lo hizo del todo mal. Pero todavía no tiene ni mote ni nada. Lo que pasa es que es un poco extraño. Porque como solo tengo una escopeta de estas WISE de láser. Le he puesto un fusil normal. Creo que tienen la ventaja de que la armadura pesada le hace más... Le da más bonificación. Así que le he puesto armadura pesada. Pero aún así debería correr bastante. Así que va a ser una cosa extraña de ir de cerca. Pero a la vez de lejos y moverse rápido. Que a ver que sale. No. Tampoco puedo elegir demasiado. Dos pesadas. Ladrillo. La inspectora Mulder. Después de que se cambiara el sexo. Y Price. Que no tiene todavía ni mote ni nada. Creo que es de las primeras que tengo. Pero no la usé nunca. Y tal. Marshall definitivamente liando la parda. El médico. Con los botiquines y eso. Conig haciendo lo suyo de infiltrarse. Y Alpha. Mi única francotiradora que no he metido a cocinar. Así que... Te toca liar la parda. Tiene ahí su poderoso... Fusi de francotirador de sal. Que mola muchísimo más que los nuestros. Y me da una envidia tremenda. Y nada más que por eso va a destruir a todos los enemigos. Y ya está. Si es que no hay mucho más. Tengo mirillas y cosas. Se puede ver abajo. Y granadas a casco porro para todo el mundo. Así que a liar la parda chicos. Cuento con vosotros. Salvarme el culo por irme a una misión a la que a lo mejor no debería ir. Bueno. Creo que era muy difícil ¿no? Se va a liar parda. Está claro que se va a liar parda. Francia nos ha enviado una petición urgente de acción. Una serie de denuncias inquietantes indican que los alienígenas están atacando abiertamente objetivos civiles en una gran ciudad. Francia pensaba que era Alemania. Ahora sí que nos lo es salvo. A ver. Un momento. Evita que se produzcan bajas civiles. Bien. Pensaba que era de rescatar algún VIP o algo así. Pero no. Es de evitar que maten gente. Me da igual. Que los maten a todos. Estas misiones son fáciles. El vídeo me había parecido un poco distinto que otras veces y lo estaba flipando. Digo esto es historia. Esto es algo raro. Pero no. Es evitar que maten civiles. Que los maten a todos. Me da absolutamente lo mismo. Chicos. Tomáoslo con calma. No os preocupéis. Ah bueno. Y ladrillo lleva el fusil pesado. De sol porque sí. Y hay muchísimos coches a los que puedo reventar y cargarme civiles sin querer. Estupendo. Bien. Empecemos por el principio. No os reconozco a ninguno. ¿Quién de vosotros es Predator? Hola. El último. Estoy gilipo. Estaba seleccionado ya. Estaba seleccionado ya. Estoy totalmente subnormal perdido. Vale. A lo que íbamos con I. Ya sabes lo que toca. Busca una cobertura completa de las cuales no va a haber demasiadas. Y a golismear. Vamos a ver. Vamos a ver. Uuuu. A ver si puedo hacer el primer turno de estos guays tirándoles. ¿Quién de vosotras tenía joder robots? Tú no. ¿Ladrillo? Tienes joder robots. Fenomenal. Me apasiona la idea. Vamos a ver cuántos humanos nos podemos cargar. Me apasiona la idea. Accidental. No vale. Que los tengo ahí muy bien. Junticos a los dos. Por favor. Uuu. Esto es un... Uuu. El cartel este va a ser mi nuevo mejor amigo. Si puedo subir ahí con la francotiradora. Alfa se va a lucrar. Bien. No puedo llegar. Están demasiado lejos. Pensemos en el siguiente turno. ¿Desde aquí los vemos? Creo que no. Porque creo que los he visto más tarde con... Con Predator. Pero puede que la esté liando. Parda. No me han visto. Fantástico. En guardia todos, chicos. Y vamos a ir para acá. Que parece un sitio razonable. Uuu. Y estamos ligeramente más elevados. A ver. Lo primero es lo primero. Tú sí que no los ves. Tienes visión de equipo. Si tienes bastante nivel. Que con la tontería te use. Tengo oportunista. Perfil bajo. Terno estupendo. Y vista de pelotón. Pero no lo ves. Me hace muy feo esto. Lo que no sé es si desde aquí. Ellos me van a ver o qué. Uy. Se podría subir al cartel este. Si hay una risa. Si me subo aquí arriba. Como tendré más visión. No sé si me verán ellos a mí. O qué va a pasar. Porque estoy a la misma altura. Pero estoy más arriba. Y a lo mejor sí que me ven. ¿Cuánta gente tengo que puedan salvarme el culo? Tú tienes lo de la cercanía. Predator. Lo cual sería bueno si vienen hacia mí. Pero son demasiados. Marshal. Cao contigo. Es lo malo de no saber qué va a ocurrir después de hacer tu estúpido movimiento. Lo del movimiento gratis de los alienígenas me parece un golpe bajo. Vamos a intentarlo. Que es lo peor que puede pasar. Me fastidia eso un montón. Es que a las de batalla no necesito utilizar. Y en guardia no me puedo quedar. Esconde la cabeza por Dios. No me necesito disgustos alfa. Y el resto pues ya sabéis. Para aquí adelante. Ya verás como alguno los ve misteriosamente. Right. Si nos vamos a tener que quedar todos por aquí. Como tengan granadas va a ser una risa. Por aquí nada más que por tener un poco la simetría hecha en lo que es la cobertura. Y no quiero correr por si acaso se van a mover y quedarme la gente en guardia. Está hecho. No corre tanto como esperaba. Creo que poner la armadura pesada no ha sido la mejor idea. Pero es que quería armadura ligera con alfa para poder tener el gancho. Que el gancho es útil. Matar humanos. Matar franceses. Eso es. Buen trabajo. Dios que gritos ha pegado. Buen trabajo chicos. A ese se escapa. Se escapa cogerle. ¿No? Vale. A ver. Alfa. Es tu turno ahora sí que me gusta eso. Uh Dios que buenos críticos. El de 100% de crítico me apasiona un poco más la idea. Pero hombre 70% de crítico no es mal número. Y a lo mejor si está más alejado que el resto. Pero están todos más o menos ahí agrupados. El 100% de crítico es demasiado jugoso para no cogerlo. Sin cabeza. Ah que no se ha muerto. Pero está ahí ahí. Eso es una granada bien tira. Y explotan estos coches. Mato además a dos franceses. O sea que estupendo. Fantástico. Bien. Ahora es cuando nos toca tomar las decisiones importantes. No sé por qué he decidido tirar con la francotiradora primero. Pudiendo haber hecho algo como esto. Que de verdad se me olvidan las cosas. Ah. Ahí te doy ¿verdad? No veo al otro. ¿Cuántos voy a matar? Unos cuantos franceses. ¿Qué más da? Vamos a ver cámara. No te rías de mí. Quiero pillar a ese. De ahí. Van a morir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco franceses. Estupendo. Blanco aliado. Bueno aliado, aliado. Son franceses. Además al francés lo hemos mandado de misión. No se va a enterar. Estupendo. Creo que sí que era un aliado de verdad. Creo que un coche ha explotado al lado de alguien mío. Chicos, recuento de cabezas. ¿Estáis todos bien? Es que han salido muchos números y no me salen las cuentas. Koenig está perfecto. Y no tengo a nadie más delante que Koenig ¿verdad? ¿Alguien se ha aventurado por ahí donde no debe? No. Bien. Me había asustado por un momento. Ahora, problema. Este tío está demasiado lejos. He gastado mi disparo con francotiradora pensando... El orden no ha sido el correcto. Tiene que haber tirado el misil primero. He matado más. He matado seis franceses en ese disparo solamente. Cuarenta y nueve por ciento. No te lo crees ni tú, pero vale. Chicos, alguien que tenga un poco más de rango. Sin tirar misil a ser posible. Solo por una vez. Me dirijo allí. No lo veo. Eso es malo. Koenig lo vería, pero el problema es que si me muevo aquí delante... Primero me voy a volver visible. Y segundo, he visto como que moría gente por aquí delante. Tiene que haber un grupo más de alienígenas que voy a descubrir y no me gustaría descubrir. Granada alienígena. Cinco de daño. ¿Qué opinas? Opinas que no llegamos. Entonces no hacemos nada. Poco corremos, gente. Necesito subir a alfa y arriba. Va a ser la clave de la victoria totalmente. Aunque solamente tengo un francotirado, estoy acostumbrado a jugar con dos que te las jugabas menos. Pero bueno. Seguir avanzando. Si vemos alguna alienígena la hemos liado. 72% ¡Hombre, Marshall! De ti ahí precisamente estaba hablando. A ver si aciertas. No, perfecto. Muchas gracias, Marshall. Confío en ti. Alguien más podría intentar correr y disparar con Friedman. No me había dado cuenta que era el asalto. Que puedo correr y disparar con el fusil, que pues no es mala idea tampoco. De arma secundaria no he sido listo de poner la pistola láser al Koenig. Bien. Inteligente por mi parte. A ver, este coche está ya explotado. O sea que no le voy a quitar más de cinco con granada. Lo cual es malo. Estoy un poquito lejos. Para intentar otra cosa. Y si lo muevo aquí lo voy a descubrir. Podría tirar un... Solo tengo un cohete con Price. Vaya. De todas formas no llego. Fíjate que cosas. Granadas. Granadas. Desde aquí podría llegar con la granada seguramente. Bueno, no, espérate. Granada. Desde aquí no llego con la granada. O sea que la otra no va a llegar tampoco. Segundo, este coche creo que va a explotar. Ahora que lo pienso. La infiltración no me va a salir porque me va a ver de todas formas. Me la tengo que jugar sea como sea. Lo primero que voy a dejar de la explosión. Me voy a hacer visible, pero bueno. Y hay más alienígenas. Como sospechaba tú. ¿Qué haces con tu vida? Tengo 77% de darle a ese. Lo cual no es un mal número. Pero me la estoy jugando de todas formas. Y ese tío me va a fastidiar la existencia. Tengo... Se mueven bastante. Probablemente... Marshall estaría en peligro. Relativo. Pero Konig está en peligro definitivamente. Podría intentar alejarme para que por lo menos se tengan que mover los alienígenas. Y creo que es lo que tenía que haber hecho. Tenía que haber dejado invisible al tío. Reculo como los valientes. Y chicos en guardia. Vamos a intentar defendernos al lado de todos estos coches que pueden explotar. Y a ver qué hacen. Hay humanos con los que se despistan gracias estúpidos franceses. Nunca los tengo en cuenta. Pero los franceses me salvan el culo más de una vez. Con sus innecesarias muertes. El coche explotado. Gracias a Dios. Que me he dado cuenta por una vez. Y no sacrifico a mis soldados en estúpidas cosas explosivas. Gancho. No me digas que no llegas. Eso me mata. Escáner de batalla. ¡Wow! No he recordado que el escáner de batalla tenía un área tan grande. Pero no llego de todas formas a donde quiero. Voy a estar dos turnos sin francotiradora. Y eso es malo. O puede que uno. Depende de si decido tirar el escáner de batalla o no. El escáner de batalla no me está haciendo aquí ningún favor. Tiremos con el gancho para aquí arriba. Y ahora vamos a tener que ir a... Por favor. Cuando te apetezca. Gracias. Ahora a ver qué vemos. Todavía nadie. Esperaba a ver a alguien. Mejor. Mejor. Así no tengo presión. Lo malo es que quedan nada más que 8 franceses y se los matan a todos. Creo que pierdo, ¿no? A lo mejor el misil... Y que conste que esto, lo digo extraoficialmente, no ha sido la mejor idea lanzarlo y matar a 20.000 franceses. Y ahora que no están en cámara, creo que donde estás, Koenig... Fantástico. Puede llegar justo a esa cobertura. Me parece estupendo. Hacerte invisible, chico. A meterte debajo de sus narices, como de costumbre. Joder. Buenos días, caballeros. Los ves desde ahí. Gracias a Dios. El siguiente turno les puedo masacrar. Bueno, uno cada vez, pero la idea está clara. Defender posiciones y esperar a que se junten para tirar misiles. Hablando de misiles, ¿cómo lo llevas para darles a esos si no te movió y no llegabas antes? Ahora definitivamente tampoco, ¿no? Ya no sé qué esperaba. ¿Quieres moverte un poco más para adelante? Como por ejemplo, aquí hay coberturas más asquerosas. Todas ellas estamos descubiertos al máximo. Pero poco a poco podremos lanzar mejores misiles. A ver hasta dónde llegará. Llega más o menos. No he hecho gran cosa. Así que, como el siguiente turno es el importante, más adelante. A ser posible donde no le demos a los aliados. Gracias. A ver. Mi querido asalto que no eres invisible. Fuf. ¿Los veré o no los veré? Están muy cerca. Están muy cerca. Desde aquí no los veo, pero desde aquí estoy casi seguro que los voy a ver. Aquí no me gusta ver cosas que no debería. Aquí a lo mejor no los veo. Ya no podría recular. Bien, gracias a Dios. A lo cobarde al máximo. No vas a poder hacer nada. Quédate en guardia. Y a ver. Tu misil a dónde llega este cohete triturador va a ser la jugada maestra. Que les voy a quitar más a la gente. Además tengo la munición hit y los siguientes disparos les van a quitar más. Tengo un asalto que está esperando ansioso para reventar cabezas. Y una francotiradora que lo mismo. O sea, que un misil hit bien tirado. Necesito ponerte ladrillo en una posición buena. Y fíjate que te la acaban de quitar antes en el turno anterior. Y no me he dado cuenta. Pero esta es más o menos. El siguiente turno es la clave. De la victoria total y absoluta. Ahora sabemos no ver todos si se van a quitar del medio. O sea, que va a dar lo mismo. Pero por lo menos van a cobrar un poco. Van a ver un espectáculo de láseres y sonido. Y no les va a dar igual todo. Y ahora me han visto. Movimiento gratis. Afortunadamente no van a poderme atacar. Oye, tú te estás acercando mucho y no me gusta. Y esos dos no contaba con ellos. Matar franceses. Guau, van a cobrar... Van a cobrar tanto que les harían no haber cobrado. ¿Que de dónde salí vosotros? ¿Quién os ha invitado? En guardia. Un tonto en guardia. Corre francés, corre. Sálvate. Pensaba que este era el límite del mapa. Me equivoqué. Vale. Tenemos opciones. Otra cosa no, pero opciones tenemos bastantes. Vamos a empezar tirando un misil. Yo creo. Este sitio es estupendo y maravilloso. Incluso a lo mejor si puedo pillar ese de ahí arriba también. Sería hasta mejor. Y luego ya me preguntaré que hago con mi vida. Lo primero, misiles. Fantástico. Todos triturados. Este se va a enfadar. Ah, sí, ahí viene. Ha lagueado el juego de lo que se ha enfadado. Se ha enfadado una barbaridad. Y ahora, ese tío tiene demasiada vida. Y el resto vienen todos a por mí. Y aquí tengo... ¿Cuánta gente hay aquí? Necesito más misiles. La única solución son más misiles. ¿Ves qué bien? Ahora ya no me siento tan... Ya por lo menos la presión es ligeramente mejor. Pero esos tres de ahí vienen. Y bueno, y este lo tengo ya aquí. Pero como está triturado, no sé si le conservo el triturado. A lo mejor creo que sí, porque no le disparo después. Debería tirarle con el francotirador a la cabeza. Lástima que no tenga el disparo a la cabeza para aumentar el crítico. Pero... ¿Qué otras opciones tengo? Porque vamos a ver. Esos de ahí no se mueren. No se muere. No se muere. No se muere. Este se muere. Pero una granada con cualquiera lo mata. Y este me importa más ahora mismo. 11 de vida. ¿Le ha salido crítico? Fantástico. ¿Qué camino más están está cogiendo para venir a por mí? Pero bueno. No lo voy a juzgar. Todavía tengo... Es que este está en una posición que si lo muevo me matan. O sea, si lo muevo es la muerte. Pero me puedo llevar a uno de ellos conmigo seguro. Si fuera a disparar o con el doble toque, pero fuego rápido en realidad. El crítico es bastante alto. La posibilidad de crítico. Y podría matar a uno de ellos. El problema es que puedo matar a uno de ellos. Debería ir a por el de aquí atrás, tal vez. Que eso no se lo espera. Lo que pasa es que estos tres van a venir a por mí de cabeza. Tal vez debería dejarlo quieto. Pero entonces va a sufrir mi grupo principal. Esta misión no me está convenciendo demasiado. Tal vez no ha sido el mejor planning. Pero es que han venido tosadas por mí. Gente incluso que no había visto. A ver. Tengo correo y disparar. Podría coger otra posición más adelantada. Lo cual no sé si a lo mejor va a ser la mejor idea tampoco. Porque una granada mata perfectamente a este y llega perfectamente y es 100% de posibilidades. Y me mantengo con el grupo. Eso está claro. Tú ya has disparado. Si lo único que está ahí jodido es este. El resto los tendré que dejar en guardia. Estoy pensando como que este lo he matado ya y tampoco es así. Pero está prácticamente muerto. Aunque este hasta 6 de daño es lo que menos me gusta de toda esta situación. ¿Tengo a alguien más para lanzar granadas? Pregunta. ¿Tienes granada? ¿Tienes granada? ¿Tienes incluso dos granadas? ¿Llegas a tirar la granada? ¿Llegas a tirar la granada? ¡No! Me cago en tu abuela. Pero moviéndolo un poco hacia adelante llego. ¿Y alguien más? A ver. En un... En un... En una medida desesperada puedo venir con Koenig y matar a este. O sea que si fallaran, si no matara al de adelante podría volver con Koenig. Que seguramente sea lo que tenga que hacer. Porque si no Koenig va a sufrir. Pero en principio la idea es dispararte a ti. A ver si te mato. Buen trabajo. Koenig. Espérate un momento. El hombre de la polémica. A Koenig es que lo debería dejar quieto y hacerles ahí... El... Salirles por detrás. Es que yo creo que va a ser lo mejor. ¿Qué posición más mala, Marshall? No te lo crees ni tú. ¿Será el día en el que Marshall mate a su primer alienígena y tenga que dar su vida para salvar al equipo? Porque yo lo veo. Vamos a ver. Aquí no me han visto. ¿Podría intentar aturdirles? Podría intentarlo, pero no va a colar, evidentemente. Correr y disparar podría matar a este. Pero... ¡Uh! Que aquí tiene un compañero. Mierda, no lo había visto. No, 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 no. Ese plan ya no me gusta tanto. Ese plan ya no me gusta tanto. Ese plan... Tengo que quedarme parado. Creo que es lo único que puedo hacer. Y si lo dejo... ¡Oh mierda! Tengo peligro cercano. En el siguiente turno cuando se muevan les voy a disparar automáticamente. Me voy a descubrir. Y van a decir... Oye, que aquí hay un... Que aquí hay un Koenig. Deberíamos matarlo. Y van a hacer lo propio. O sea que la única opción es correr. Voy a volver aquí atrás con el grupo. Es lo único que puedo hacer, literalmente. Eso es lo que creo. Me van a ver. Me van a disparar. Van a fallar. Porque tengo... Como se llame. Y ya está. Reflejo relámpago. Así que Koenig, sal de ahí. La idea era buena. Pero la ejecución no ha sido la mejor. Mira. A ver si matan todas al francés ese. Uno en guardia. Otros dos más. ¿De dónde han salido? ¿Quién sabe? Ah, pero son de los normales. Cinco de vida. Matar a la francesa. Matar a la francesa. No, vengáis para acá. Dejad de quedaros tan juntitos, cabrones. Ah, doce. ¡Hala! Friedman. ¿Quién es Friedman? Dime que no es el médico. No, es... Ah, bueno, que es la francesa. Ese crítico de doce... Me parece a mí que... Que te lo estás inventando un poco, ¿no? Quedan seis aguachos. ¿Quién es Friedman? Es mi... Le han dado detrás de la cobertura... Es el asalto nuevo. El otro asalto. El no Koenig. Verdad. A ver... Marshall, ya sabes lo que hacer. Necesitamos a toda la gente operativa. Va a tener menos vida que un tonto... Y mira que le he puesto armadura pesada. Manda huevos. Ahora estoy ocupando su espacio. Se ha movido hacia el lado. Dime que te puedo mover, Friedman. Por amor de Dios. Mira, descansa un momento aquí detrás. ¿Vale? Luego ya haremos algo... Por ahora estate tranquilo. Vale, Koenig. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es... Otros dos se han ido para atrás. ¿Cómo estás escondida? ¿A quién nadie te ha visto? Estoy salvando absolutamente a todo el mundo. Menuda misión más buena me está saliendo. El tío... El tío de dentro del autobús me va a salvar la misión seguro. ¡Williams! ¿A quién ves? A ese... Pues a qué esperas. Sí, iba a pensar si lanzaba un escáner. Pero qué demonios. ¿Ves? Esos críticos de 12 son los buenos. Alguien quiere terminarlo. Alguien quiere dispararle la última. Cobertura completa como me gustaría. Tengo que empezar a moverme. Tal vez debería coger posiciones elevadas aquí. ¿Hay uno? ¿Puedo rescatar a alguien? ¿Quién eres? Koenig. No, tú no. Lo siento. Maldir. Tienes granada, ¿no? Estupendo. Porque la granada es una muerte asegurada. Esto puede explotar. Mató a un francés. Lo cual es malo. ¿Alguien puede disparar? 42%. Ni de coña. ¿Tienes granada? Ya está. No hace falta que mueva las tropas. ¿Me cago en...? A ver si aprendemos a lanzar estas cosas mejor. Esta posición es mala. No, tiene te movido, creo. Sí, podría correr y disparar, pero nada. Ha aguantado, por cierto, el desgraciado. No se ha muerto. Y mira que no tiene mote ni tiene nada. Y luego la gente importante se muere de una. Como no podía ser de otra forma. Es que Koenig tiene posibilidades de liar la parda. Podría infiltrarme aquí, matar a este tío, ser visible, que me metan... Me matan 100 millones de veces. No, no es la mejor idea. Es que están todos por ahí. Pero voy a tener que esperar a que vengan ellos. Lo que ocurre es que si siguen matando franceses... Pues como si hubiéramos venido para nada. Mayormente. Dime que el gancho puede venir hasta aquí arriba. No puede venir hasta aquí arriba. Mulder, a ver qué ves. ¿Dónde está el otro? Ahí. Eso es lo que no quería ver. Pero ahora sí que merece la pena lanzar la granada a reventar eso que no va a reventar. ¿Cómo tienes 25% de matar a ese? Ese tío tiene que morir. A ver, esta muerte es una muerte asegurada. Ya hay que pensar en matar a ese, pues no, esta tía va a morir. Muerto, el contenedor ese no explota porque ya está explotado previamente. Y ahora es la pregunta. ¿Cómo matamos a ese otro alienígena? Tengo 5 de daño asegurado si me pongo por aquí y le tiro la granada alienígena. Y Konig... Podríamos matarlo haciendo la misión más suicida de tu vida. ¿Qué te parece la idea? Mal. A mí también. Pero creo que no queda más remedio. ¿Para quién prefiero? ¿A ladrillo o a Konig? Es que Konig es Konig. Y tiene un francés al lado. A lo mejor mata al francés, pero a lo mejor me dispara a mí. Un crítico de 12. ¿Dónde se ha visto? Tengo 13 de vida con esta tía. Probablemente sobreviva. Podría infiltrarme. La pregunta es, ¿me llegaré a infiltrar estando el alienígena aquí? Técnicamente no me ve desde donde empiezo el movimiento, me parece. Estoy casi seguro. O sea que a lo mejor me volvería invisible, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Y eso es lo malo. Y si me voy a mover aquí, casi me hace la pena moverme aquí. El problema es que pueda haber más gente. Porque con correr y disparar y el fuego rápido, este tío se muere. Seguro. Pero es que hay más. Es que hay más. Es que eso es lo malo. De este deberían quedar dos o tres. Después de matar a este. Y quedan dos pequeños, seguro. No sé si queda nada más. Y dos estaban por aquí. Y no tengo mucha más gente que mover. Price podría venir aquí y apoyar. De todas formas, Price va a tener que venir aquí. A ver si vemos algún otro. Hola. Hola. Dos. Cuatro. Bien. Vamos a ver. Vale. Creo que estos son todos los que quedan. Puede que quede alguno más. Va a matar a mi tío del autobús. Estúpido gabacho. Resiste. Estamos llegando a rescatarte prácticamente ya. Que quede claro. Oh. Vaya. Mejores posibilidades de la que esperaba. Granada. Uy, casi. A ver. Este tío muere. Estos dos pequeños me van a quitar poca vida, se supone. Y no debería ser tanto riesgo. Entonces, el movimiento suicida cada vez está siendo más atractivo. A la par que es súper absolutamente estúpido y no debería ser en un millón de años. Pero es que si no los... Es que me van a... Es que hay doce de daño que me pueden hacer. Porque sí. ¿Dónde se ha visto? No me parece justo. Aparte. Solo se he ido una vez. Y... 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 Vamos para llamadita sea. No se lo cuentes a nadie en la base, por amor de Dios, que me van a degradar con... Con deshonor. Pero más rápido que me va a dar vueltas la cabeza después de hacer estas gilipolleces. ¡Tú! Muere... ¿78% de daño? ¿Pero eres estúpido o eres estúpido? Pero pone 90... Ah, no, pone 78. Estoy flipando. ¿Cómo 78% de daño? O sea, de acierto. No me digas estas cosas. No me hagas estas cosas. Acierta de las dos, ¿eh? Uh, crítico. Bien. 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 No tan bien. ¿Puedo llegar con la granada? A ver, ¿puedo? Ay, 5 de vida. Justo podría matar a uno de los pequeños, pero ya he andado. Y no llego para darle a ese. Tengo un 60 y pico por ciento de darle a este tío. 50% de crítico con el cual no cuento. No cuento con el 62%. Pero si le doy, yo que sé, a lo mejor le molesta ligeramente. Oh, le pica la espalda. Bien. Pero sigo teniendo... No sé, no me he vuelto invisible. Lo cual es bueno. Bien. No, no. ¿A quién le ha disparado? Al gabacho. No me cambies la cámara porque han matado a un gabacho. Puto juego. ¡Hala! Price. Han matado a Price. Ese hijo de... Bueno. Podía ser peor, pero... Tío, es que... Un momento. Price tenía 13 de vida. Price tenía 13 de vida. ¿No? ¿Quién tenía 13 de vida? Tú tienes 13 de vida. Tío, esos críticos de 12 de vida. No me los explico yo. No. No. Todos los ataques no pueden ser críticos. Perdona. Algo que esté bien. ¿Y qué tengo? Porcentaje de mierda, ¿no? O sea, no tengo 100% teniéndolo en el morro. Manda huevos. A ver. Me caís todos fatal y me cago en vuestra raza un montón. Porque vuelvo a tener fuego rápido. No me voy a quejar. ¡Hijo puta! Williams. Alfa, mátame a alguien. ¿Quién quiere morir? ¿Ese quiere morir? ¿Tú quieres morir? Este no tengo tantas posibilidades, pero es que... Es el que más lejos está. Y el que menos posibilidades va a tener todo el mundo de matarle. ¿No falta otro de los grandes? Les he tenido la vida entera y le he quitado 7 de vida a alguno. Queda un alienígena gordo. Queda uno de los grandes y no tengo ningún tipo de cobertura con Koenig. Inteligentísimo por mi parte. Pensaba que los que veía eran todos los que me faltaban. No es así. ¡Marshal! ¡Acaba con ellos! ¡Cuento contigo! Mira, no me voy a arriesgar porque es que sé con quién estoy tratando. Mátale bien matado. Asegurando la muerte y ya está. Tenía que haber... Si traigo... Si dejo el hueco libre seguramente en lugar de traer a Marshal probablemente lo hubiéramos hecho mejor. Es una teoría que tengo. Y tendremos que ir para adelante si es que estamos en plan yo lo máximo. Si cuela, cuela. Es que quiero dejar a la gente en guardia. Quiero dejar al alfa en guardia si puedo para proteger a este. Porque a lo mejor lo puede matar. La salva de honor. Ni lo ha intentado. Tenía que haber corrido y disparado. A lo mejor aún puedo. De hecho, estoy obligado porque si no es que no puedo disparar. Sin cobertura por la vida. ¿Qué cojones hago con la Iden? ¡Qué patético! A ver. Quitarle un poco de daño a este. Si lo mato. O dejarlo en guardia para... ¿He dejado alguno de estos en guardia? Creo que no. Asegurar que le quitan menos vida a Marshal. O a lo mejor salvarle la vida si el primero que se mueve es el otro. El pequeño no me va a matar. Me va a disparar pero no me va a matar. Pero si queda uno grande como creo que queda uno grande. Me puede matar. Ahí está el grande. Y se ha movido el primero. Pero tiene toda la vida ahí más grandes de lo que pienso. Lo mínimo que le podías quitar, creo. Buen trabajo, alfa. No dispares. Eso es. Mata a franceses. Mata a todos los franceses. Hola. ¿A quién has ido? Joder. Franceses. Dejar de cambiar la cámara. De verdad. Que falta de respeto. Oye. No matéis tantos franceses. Que quedan cuatro. Que me acabo de dar cuenta de ese detalle. A ver. Mulder. Déjate ya las investigaciones paranoicas estas que estamos aquí de los alienígenas. Y por favor. Mátame a ese. Mátame. Tiene 69% de vida. Venga. Eso es. Ahí era donde estaba. No. En otra dimensión paralela. Un poco más arriba de donde estábamos apuntando. Y ahora es cuando toca hacer infiltración súper extraña. Ahora sí que no me ve ningún alienígena. Santo Dios. Espero que funcione así. No tengo que correr y disparar. Soy invisible. Espectacular. Bien. Estos coches van a explotar. Me apasiona la idea un montón. A ver. Cinco de vida. Le dejan a cuatro de vida. Más la explosión del coche. Y la explosión creo que son seis de vida. Creo que muere. La otra posibilidad. Porque sigo teniendo fuego rápido. El 70% no está mal. Pero no sé si lo voy a matar de una. Alfa. ¿Estás? Estás. Gracias Alfa. Esto es casi. Esto me asegura la muerte. Sea como fuere. Así que voy a comprobar si la granada lo mata. Creo que sí por la explosión del coche. Pero eso es una forma de averiguarlo. Coche no explota hasta el siguiente turno. Sigo siendo invisible. Lo cual es una ventaja cojonuda. Y tú muere por favor. Gracias Alfa. Vale. Marshall. ¿Sigues aquí? Pensaba que te había mandado a casa. ¿Ves a esta cobertura? Tal vez. Buen trabajo. Supongo. A ver si nos involucramos más de todas formas. Y aún queda alguien. Alguien que no veo. No podrá estar por aquí abajo. Que a lo mejor no he mirado bien. No. Está en el autobús matando a mi francés. Hola francés. Es el tonto de que le quité vida antes. Es el tonto que le quité vida antes y que todavía no está muerto y me acabo de hacer visible. Y que pueden quitar 12 de vida porque sí. Y que ha decidido matar a un francés. Prioridades. Hay que conocer las prioridades. Gracias a Dios. Si llega por un poco más cerca del coche me ahorra el trabajo. Pero al final ha muerto Price. No ha muerto Koenig después de la tontería. Koenig. Tienes mucho nivel ya. Déjale nivel a alguien por cierto. Alfa. Tú no tienes nivel al máximo. No te vendría mal. Lástima que no quieres. Bueno no importa. Quédate en guardia. ¿Alguien quiere nivel? ¿Quién le falta nivel siquiera? Pues están todos razonablemente subidas. ¿Mulder? ¿Tienes...? ¿Por qué no? Inténtalo. ¡Guau! Que te dé transporte señora. 40. Que la verdad está ahí fuera. ¿No? Aparentemente ya no. ¿Friedman? Tú que has no muerto. Al contrario que Price. Que ha muerto con el mismo disparo. Para ti. Para ti porque... Otro tanto nuestro. Después de... De la última... Misión casi suicida que acabo de hacer con... Con Koenig. Tal vez te necesite en un futuro cercano en el equipo porque... Mucho me está durando el asalto. Y casi lo sacrifico a nuestro dios. Ha muerto de todas formas Price. He salvado nada más que a 3 gabachos. Pero creo que no va a aumentar el pánico por lo menos. Que algo es algo. Pero ha muerto Price. Es otra pesada de las que tenemos un montón. Regalamos pesadas. Pero... Pero... A este ritmo las voy perdiendo poco a poco. No tenía mote ni tenía nada. Pero... No es lo mismo de todas formas. Que pierda... Uh, mira. Ha subido de nivel. Te han dado mote, por cierto, Friedman. Que no estás a lo que estás. No tengo nada con él. Santa madre de Dios. Agresión. Sí. Va a ser agresión. Porque agresión es bueno. Jennifer Price. Que tampoco tenía mote ni tenía nada. Pero... Pero aún así hacía bonito. Tengo autos... No he hecho la autosia de ningún flotador pesado. Podría haberlos capturado. Aunque no... La verdad es que no creo que en esta misión hubiera podido capturarles. He mandado a mezcla porque sí. Bien. Eh, el pánico en Francia ha disminuido. Estúpidos gabachos. Un sitio donde no tengo que lanzar satélite. Pero creo que tenían el pánico ligeramente subido, si no recuerdo mal. Ahora están perfectos. Pero creo que estaban a dos o a tres. Creo que estaban a tres. Bien... Tal vez... Quedan dos días por la operación encubierta. Jo, tío. Es que ha muerto una. Quería volver aquí y besar al santo. Y decir, mira, no ha muerto nadie. Madre mía. Número uno del universo. Y no. Me han matado. Me han matado a Price. Price. Ha sido lo mejor que podía... O sea, de los que han muerto... No, no ha sido lo peor. Pero bueno. De todas formas, queda ahí el regusto amargo. Ha vuelto XCOM y ha muerto más gente. Y qué bien. A ver si salimos del horno. No, porque... Un momento, un momento. ¿Cuántas? Tengo cuánta gente herida. ¿Y cuánta gente tengo disponible? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wilson! ¡Santa madre de Dios! A ti te estaba esperando con el robot nuevo. Vuelve mañana. Va a estar justo, justo, justo para la operación encubierta. Tengo a seis justos. ¿Qué folla? Digo, si no tengo que construir un robot o algo. ¿Por qué me falta gente? Tendré que contratar nuevos soldados. Pero... Es que contratar nuevos soldados... No conocen cómo funcionamos aquí. Y hay que enseñarles. Y tardamos un montón en entrenarles. Madre mía. Pero tal vez necesite nuevos soldados eventualmente cuando tenga dinero. Porque como no tengo dinero y soy pobre, no puedo tener soldados. Pero está la cosa súper precaria. Necesito... No tenía que haber enviado a tres a la vez. No tenía que haber enviado a tres de mis mejores a la vez. Que van a... Ya verás como no tienen poderes siónicos los desgraciados. A meterles ahí en la sala de citas. Que están teniendo ahí experiencias súper excitantes en la simulación. Está por ordenador en plan Matrix. Para aumentar los vínculos románticos entre ellos. Pero bueno. Vamos a terminar ya. XCOM. Madre mía. Muerto gente. Estupendo. Todo el mundo está orgullosísimo y súper excitado. De perder más soldados de forma totalmente estúpida. Y enviar gente a casi suicidarse tontamente. Madre mía. No sé cómo. No ha muerto Wilson. Nadie ha ido a por Wilson. Son los franceses que son tan... Son tan divertidos de matar y de disparar. De practicar las prácticas de tiro con ellos. Que me ha salvado el culo. Ha muerto. Es que lo de los críticos de 12 también es criminal. Con armadura pesada. Y no sé si le he puesto además un chaleco de este para no morirse. Pues aquí se muere la gente. Que es un placer. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a terminar la próxima semana. Próximo día. Cuando quiera ser. Dentro de X meses. Probablemente para el 19 de agosto de 2015. Para llevarlo al día todo. Y hacer la serie en tiempo real. En plan 24. Sea el próximo capítulo. Pero algún día. Algún mes. Más XCOM. Nos vemos entonces. Adiós.